Ok, quiero abundar sobre el lecture 25, clase de control 25. Gente, este circuito es el que ustedes estudian, los de bachillerato en circuitos lineales y los de grado asociado en dispositivos electrónicos 2. Este no es el integrador, porque el integrador tendría el capacitor acá. Ok, eso es lo que quiero abundar un poquito. Eso es lo que quiero abundar un poquito, porque fíjate bien que respecto de MATLAB aquí en la clase de control, uno viene y dice, ah, es un integrador, si aquí yo tengo delta, delta x, delta tb, ¿qué sale por acá? E, pero esto no hay ningún problema en lograrlo, si uno pone el capacito acá. Pero si tú tienes, por ejemplo, aquí S, esto es perfecto de control, una S es la derivada. O sea, que si tú pones aquí Y, ¿qué sale por acá? De Y, de Y, de Y, de Y, de Y, de Y, de Y. Pero, pero, un integrador puro es bien difícil de implementar. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy intentando hacer, decirle en el lecture. Si yo fuera a dibujar el diagrama de Bode de él, yo fuera a dibujar el diagrama de Bode, omega y log de S. 20 por el log de S. Se lo funciona en gran pareja, ¿verdad? 20 por el log de S. ¿Cómo sería? Me estoy ponchando aquí, camarógrafo. Sí. Sí, me estoy ponchando. ¿Ah? Amplificándolo, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta que haya un cambio que no hay nunca. Hasta que haya un cambio que no hay nunca. Eso es posible. No, eso no es posible. Eso no es relaxo. Eso, 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 eso. La pizarra aguanta todo lo que uno la escriba. ¿Ves? Pero, ustedes, hay que ver ustedes en la realidad. Vamos, 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 vamos a ver cuál es la realidad. Vamos a ver cuál es la realidad. Este caso está limitado al power. Pues mira, B O entre B I. B O entre B I. B O entre B I. ¿Qué es esto? Bueno, esto es, esto es negativo R E. Pero, ¿verdad? Negativo R E. Pero, 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 per, pero, 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 pero tienes mi E D I. Bueno, hasta U. es RI más 1 sobre SC donde SJ omega SJ J omega C, por lo que es lo mismo ¿verdad? menos J por 1 sobre ¿quién? sobre omega C ¿verdad? lo mismo, ¿verdad? lo mismo, ok, ¿qué pongo aquí abajo? menos, ajá, negativo RF dividido entre ¿quién? entre RI entre RI, ¿verdad? RI, ajá más 1 sobre SC 1 sobre SC ah, pues vamos a multiplicar vamos a hacerlo en rojo, mira vamos a hacerlo en rojo, vamos a multiplicar por SC arriba y abajo vamos a multiplicar por SC arriba y abajo ¿qué tengo? que de O entre BI es igual a qué ¿a? negativo pues vamos a poner la S primero S RF C, ¿verdad? RF C dividido entre ¿quién? S R I C C ¿más quién? más 1 más 1 ¿qué digo? más 1 ¿eh? pues fíjate aquí hay un menos ¿verdad? yo podría yo podría cancelar ese menos con 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 10K y 10K ¿verdad? a mí me encantan los de 10K ¿verdad? a mí me encantan los de 10K y 10K Inversor Inversor ¿verdad? 10K y 10K Pongo este BO aquí ¿verdad? Pongo este BO aquí ¿verdad? Pongo este BO aquí y ya le quito el signo ¿sí? ¿sí? ¿sí o sí? ¿sí o sí? que me ha ido otra ya le convertí en positivo porque le invertí el signo ¿sí? 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 oook oook ve por tanto esto esto yo esto esto es lo que yo le llamo ¿quién entonces? esta sub uve ¿verdad? esta sub uve esta función de transferencia ¿verdad? este R y C es lo que yo le llamo ¿qué? PAP R S siempre es TAU ¿verdad? o sea que esto es TAU ¿quién? TAU S ¿más quién? más 1 y aquí y aquí tengo una S ¿ves? aquí tengo una S y una ganancia ¿verdad? a ver vamos de esa ganancia a dejarla así RF ¿verdad? RF ¿y la qué? y una S fíjate yo podría en vez de 10K y 10K ponerle una ganancia ponerle una ganancia para cancelar ese y me y me quedaría ese sobre el TAU va a ser mucho más si una ganancia para cancelar uno sobre RF si 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 bueno tu puedes poner tú puedes poner el tú puedes poner el que se yo este que el que el que el que el ponerle el RF y el RI ¿verdad? aquí el RF y una RI de manera tal de manera tal que sea uno sobre el RF y C ¿ven? ¿entienden lo que te quiero decir? tú pones esta RF y esta RI esta RI y entonces lo pones como uno sobre RF y C ¿verdad? y cancelas este y ya te queda lo que presentamos en el lecture le cancelaste el signo primero y después cancelamos este poniendo esta RI y esta RI como uno como el recíproco de para poder cancelar este ¿y cómo sale el diagrama de jodo de este? empieza subiendo empieza subiendo ¿dónde? vamos a hacerlo aquí mismo empieza subiendo ¿y después qué? ¿tú dices? en uno ¿en dónde? en uno en uno en uno en uno sobre tavo en uno sobre tavo en uno sobre tavo en uno sobre tavo ¿sí? en uno sobre tavo que es el polo ¿verdad? porque el polo es bueno el polo es en negativo uno sobre tavo ¿verdad? porque uno no lo hace casi al signo ¿verdad? ah pues y pues gente ve que un derivador puro un derivador puro no existe ese es el mensaje para eso estoy grabando esto un derivador puro no existe ¿por qué? ¿por qué? porque un derivador puro ¿qué hace? amplifica hacia el infinito ah pues ¿cuál es lo que usted montó en dispositivos electrónicos 2? con esos valores con esos valores con esos valores él amplifica hasta cierto tavo omega de corte ese omega de corte es uno sobre tavo donde tavo es es r i c ah pues esto es en uno esto es en uno ¿sobre quién? r i c debe ser la omega de corte aquí dime profe me metí ahí con lo del tavo con lo que tavo es r c pero r i r esto 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 lo llamé tavo esto lo llamé tavo otro ver tavo lo llamé r i c ok pero tavo lo llamé r i c r i c pa pa porque aquí aquí tú tienes aquí tú tienes r f i c aquí tú tienes r f i c y si tú y si tú pones esta ganancia de esta ganancia de uno sobre tú te añades otra etapa de r f r f i c estás cancelando este y y y y lograste un uno que es el que yo presento en el lecture para fit forward para poder para poder derivar el 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 set point si el que no no este este si 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 con con eh son dos etapas son dos etapas la de este la calculamos ahorita mira esta aqui mira esta aqui y y entonces otra es para quitarle el signo porque verdaderamente porque verdaderamente esto esto te trae la ganancia de esto es que es negativa y tu lo igualas tu obligas tu tu puedes tu puedes seleccionar tu r i y despejar para f y tu igualas lo igualas a que este este tenga esa ganancia para que para que cuando multiplicas ambas ganancias pues cancela eh no es tu duda ya si 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 en los amplificadores de operaciones la ganancia se que se multiplica se multiplica este 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 pues entonces fíjense bien que el el derivador que usted construye en circuitos lineales el deriva el deriva hasta cierta frecuencia luego el no deriva el deriva de la frecuencia de corte hacia abajo porque es lo único que usted puede controlar usted no puede controlar un venerador puro estamos claros a ver ya corta